¿Cómo se supera un duelo, una muerte, la separación, una pérdida en general? ¿Se puede superar y cómo se hace de la mejor manera posible? Sí, bueno, no hay una manera. Cada uno de nosotros, si pensamos en alguna pérdida que hayamos tenido, sea de trabajo, de un ser herido, etc., lo caminamos como podemos. No hay primero enojo, che, no llora, tiene que llorar, ¿por qué no llora? No hay una manera. Cada uno lo caminamos, lo importante es caminarlo. Lo llamamos trabajo de duelo en psicología. ¿Qué quiere decir eso? Duelo es combate entre dos partes. Una parte que acepta la pérdida y otra parte que no acepta la pérdida. Entonces, gastar el dolor, expresarlo, escribir, decirlo, no guardarlo, porque en psicología decimos lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. Trabienta después. Exactamente. Pero dicen que el duelo dura, las muertes, un año, que tiene que ver con que vos decías el año, hoy, el año pasado, estábamos acá tomando un café. Sí. Bueno, es poco relativo eso, porque si vos perdés un hijo, perdés a alguien, te dicen que en un año vos vas a estar mentira. En realidad el dolor no se supera. Se acomoda, ¿no? Se transforma, exactamente, nos va transformando. Es parte de nuestra historia. Lo importante es gastarlo, decirlo y permitirnos la tristeza, porque la tristeza nos recuerda que hay pérdidas que tenemos que soltar. Hablar. Mucha gente tapa con alcohol o con adicción un duelo no clarificado. Clarificados o resueltos, exactamente. Lo tira atrás y se llama así, ni lo pienso. Exactamente. O tienen una depresión, dice, no tengo ganas de hacer nada, lloro todo el día, y cuando uno va revisando encuentra duelos mal elaborados. Entonces es importante hablar, decirlo, gastarlo. Y obviamente en el tiempo lo que sucede, que nos ha pasado a todos, es que ese dolor se transforma en un don para ayudar a otros. Muchas personas le han dado un sentido para que ese dolor, acompañe a otros que le ha pasado lo mismo. Lo importante, Ariel y equipo, es no decirles, ya pasó, tenés otros hijos, pensá en positivo, mirá qué lindo el día. No explicar, porque el dolor es una pregunta que no tiene respuesta. Y a veces el que te quiere acompañar y te explica, en realidad está tratando más de calmar su propia angustia. Vos pasó, porque hay un plan, porque no sé cuánto. Entonces callarse, ponerle el hombro. El otro día una amiga famosa me dijo, estoy re mal, porque, no lo voy a decir, porque había perdido a su marido. Entonces yo como esa cosa de mimo, le dije, recordá los buenos momentos. Yo no sabía qué decirle, está bien o está mal. No, a veces no tenés que decir nada. Hay que acompañar, me parece. Es darle un abrazo. Pero está a distancia en viaje. Sí. Mirá, uno tiene que dejar que el doliente te guíe. Hay personas que te cuentan algo y están esperando que les digas algo. Claro, una retribución. Sí. Hay gente que te lo está contando y en realidad dice, no, no, escúchame, quiero descargarme. Descargarme. Y otras personas que les hace bien las palabras. Lo importante es acomodarnos al doliente. Yo creo que uno no le puede decir nada a una palabra que tiene una pérdida grande, nada tan creativo y que te escuche. Para mí que la gente en ese momento no te escucha. Nada. Está, te larga eso. No es que tus palabras van a ser, ah, le saqué el dolor. Ya está. Uno quiere como decir, a ver, cómo lo ayudo, quiere hasta lucirse. Se llama consolación eso, consolar. Es decir, el dolor no es un problema que yo le tengo que encontrar la respuesta para resolverlo. El dolor es un camino. ¿El tiempo cura? Sí. Sí y no, te diría. A ver. Un famoso psicoanalista inglés decía, el tiempo cura. ¿En qué aspecto? En que vos para preparar cualquier plato, Ariel, hay un ingrediente común a todos, que es el tiempo. Entonces, el tiempo nos acompaña. Ahora, eso no quiere decir de que yo no expreso el dolor, lo tapo, lo niego, bueno, ya está, ya pasó, me separé, ya está, a otra cosa, la vida sigue. No, porque ahí el tiempo no cura. Porque ahí lo que hice fue esconderlo, mandarlo al sótano y de pronto ahora la persona empieza a tener otros síntomas que no conecta con esa pérdida que no elaboró. Entonces, en un aspecto te diría que sí y en otro aspecto te diría que no. ¿Cuándo sí el tiempo cura? Cuando lo hablamos, cuando lo decimos, cuando lo expresamos y nos permitimos recordar las cosas lindas. Obviamente, las semillas que nos dejó la gente que se fue antes. A mí me gusta preguntarle, ¿qué cosas entre las muchas te sembró ese ser querido? La alegría, la perseverancia, el trabajo. A mí me gusta decirle, mira, cada vez que hagas crecer esa semilla, ahí está, ahí va a estar ese ser querido. Lo que pasa es que es irreparable, ¿viste? La pérdida física es irreparable. No, por eso son tan difíciles. Sí, porque la muerte es el fin a la vida en el más acá, pero nunca al vínculo. Porque el que se fue sigue dentro, a través del recuerdo. Los celos, se sufre siendo celoso, ¿no? Se sufre a otros, pero el que se es celoso. Yo no soporto, se la pasa hablando con Calumadía. ¿Por qué habla tanto? No hay otro nombre porque no quiero meter más gente en la bolsa. Calum, otras cosas. No le contemos, María. No te pongas celoso. Bueno, los celos es efectivamente de a tres. Celoso, celado y tercero. Porque se puede celar. Hablamos de los celos de pareja, pero en la amistad también hay celos. ¿No es así? Entonces, los celos es mucha imaginación que tiene el celoso. ¿El creativo es celoso? Es muy creativo, pero para lo catastrófico. No, por eso. Pero el creativo no necesariamente es celoso, ¿no? Por ser... No. Los creativos tienen mucha... Imaginación. Y los creativos tienen mucha imaginación. Ah, de inventarse la historia. Me preguntaba, es otra cosa, claro. La creatividad es unir dos ideas que no tienen nada que ver y generar una tercera, ¿no? El reloj con el timbre y metal del despertador. Ahora, el celoso lo que tiene es miedo a perder. Fantasea, imagina, supone que ese tercero, real o imaginario, porque puede no estar, es mejor que yo. Y ahí se arma el control. ¿Alguno te dice que en realidad el celoso que está diciendo, no, bueno, no sé, tu pareja va a ser una actividad X y sos celoso por esa actividad X? Que en realidad lo que querés es que te sea infiel. No entendía. ¿Vas provocando? Que son celosos, porque hay muchos celos, no necesariamente puntualmente de una persona, sino va a ser, no sé, tu pareja gimnasia a un grupo y vos no perteneces. Claro, y vos no vas. Vos no podés, es decir, yo no puedo ir en ese horario, lo que sea. Por el sangre. Lo que sea, bueno. Claro. Entonces empieza a ser celoso de esa actividad y empieza a ser celoso, supuestamente, si sos celoso es que se va a enganchar con alguien, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces muchos te dicen, no, lo que le pasa al celoso es que en realidad desea que le sea infiel. Ah, mirá. ¿Eso tiene algún accedero? No, no. Yo lo diría, lo diría al revés. En general, el celoso es el que quiere engañar. Ah, está como diciendo, si me engañás tengo el permiso, entonces para. No, el celoso es el que quiere engañar, lo niega y lo proyecta en el otro. Sos vos que me vas a engañar. Si vos estuvieras en esa circunstancia, yendo a ese gimnasio, haces un desastre. Proyecta, proyecta. Si pudieras. A veces lo que hace nuestra cabeza es agarrar cosas que tenemos nosotros, que no aceptamos que tenemos, y las proyectamos, las ponemos en el otro. Donde fuiste, cuando fuiste, cuando fuiste, y en realidad es una proyección del celoso. A veces el celoso, lo que sucede es que la pareja se desgasta, porque el celado que hace, le explica, le dice, no le hagas, si le explica, explícame un poquito más, si no le explica, no me está diciendo. El celoso se vuelve un investigador privado. Total, que vuelve. Sherlock Holmes. Total. Que te descubre una mentira que es una intrascendente, una estupidez. El celular, fundamentalmente, Facebook, Twitter, llamados, celular. Te hackean. Te hackean, exactamente, investigador o investigadora y control. Entonces el celoso dice, mira, no quiero que vayas más a ese gimnasio, porque vos, que no me gusta, el que da las clases, ese tipo. Te mira raro. Vaya, si te dicen eso, tienes que huir de ahí. Y empieza a controlar, pero no calma el control. ¿Por qué? Porque a los 10 minutos vuelve la fantasía. Es muy importante, yo a la gente celosa les pido que escriban los celos. Le digo, vos no los hables, escribilos. ¿El celoso es consciente que celoso sabe perfecto? Sí, sí, claro. Y sufre. Y si sufre. Y sufre y mucho. Sufre todo. Porque acá sufre y no lo consiente. Pero, Maya, todas las mañanas te tenemos que escuchar acá. Ay, mentira. Entonces, el celoso escribe, guarda 24 horas y le digo, volvé a leerlo las 24 horas, tachá todo lo que te parezca muy loco. Muy bien. Tacha. Bien. Guardalo 24 horas. Volvé a leerlo y volvé a tachar lo que te parece. Para trabajarlo, mira. Sí. Le quedan 3, 4 renglones. Ahora sentate con tu pareja y háblalo. Pero no lo hables. Vos no lo hagas. Preguntale más que otra vez. Sí, decirle, mira, tengo celos. Me da celos esto. Armemos un frente en común. ¿Qué podemos hacer? Ya pasaron dos días. El celoso no está bajo el impulso de... El ataque de locura que le vino en ese momento. Exactamente. Y por otro lado, puede racionalizar un tema emocional. Pero vos lo que estás diciendo, el celoso lo tiene que terminar hablando con la persona que se da para solucionarlo. Lo tiene que hablar para... Hay que formar equipo. Sí, y trabajar individualmente. La baja estima, la inseguridad, el miedo al abandono. Porque el celoso mata lo más lindo de la pareja, que es la libertad. Todos somos deseados y deseantes. Todos. Sí, a veces es difícil el comienzo de una relación cuando la querés hacer perdurar. Porque lo que te gusta del otro en el comienzo, que te controle, que te pregunte, que no sé qué... Era lindo. A los dos años se transforma en algo que decís, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó acá? Claro. Lo que más te gustaba es lo que más no te gusta. Sí, los celos no es amor, los celos es control, ¿no? Para distinguirlo. Ahora, es verdad lo que decís, al comienzo del vínculo hay roles que nos atraen del otro. Que con el tiempo, ciertos roles o conductas se van perdiendo, que es lo que queremos volver a recuperar. Cuando éramos novios, pareja, funcionábamos así. Hay cosas que se van perdiendo, obviamente, en el camino. Acá lo escuchó a Rinaldi, que te dijo, simplemente, hay que separarse, no funciona otra cosa. La verdad, no soporto a la gente enfermiza. Te soporto una vez, dos veces, tres, mi amor. Andate con tu vida. Bueno, pero por ahí hay gente que está enamorada y trasciende a esa... Sí, pero hay que desgramequizar y cuando no van, no van. Y lo que te iba a preguntar, por ahí lo hacemos otra semana, ¿no? Y tengo, porque hay un montón de preguntas, ¿por qué tantas peleas? Si hay algo en común entre los hermanos, que hay tantas peleas encarnizadas y demás. Pero lo que dijo Daniel, de alguna manera, es, nada más decime si existe o no. Hay algunos que defienden a muerte, ¿cómo termino con una relación que sé que no me hace bien? Y ya, en lo racional, sé que no me hace bien, pero en lo emocional puede ser difícil, años, esto, lo otro. ¿Es verdad que hay una técnica para poder terminar sufriendo un tiempo y después se terminó? Bueno, técnica para terminar, llamémoslo así, técnica para terminar una relación. Bueno, como una técnica, sí, hago esto, las emociones son complejas. Si no es otro becero de Bernardo Estamantea, sí, con este... Las emociones son complejas. Ahora, hay gente, sí, que dice, necesito sacarme de la cabeza a mi ex. Eso sí sucede, porque los recuerdos, lo extraño, lo... Bueno, lo primero, te diría, evitar el contacto. Contacto cero dentro de lo posible. ¿Por qué? Para no volver a retroalimentar. Las cosas que te regalaron, sacártelas de encima, nada que asocie a la persona. Si esa persona que extraño, me ha maltratado y demás, hacer un frente, una red con mis amigos. Che, cuando veas que me agarra, que le estoy mirando el Instagram, que quiero volver, ayúdame. Sí, también que tus amigos no te cuenten, lo vi o la vi comiendo. Te pasa mucho. Bueno, esos no son amigos, esos son giles. Bueno, pero siempre están. Contacto cero dentro de lo posible. Ah, eso, una de las cosas que te decían es, cortaste, chao, fe, chao, esto, todo, lo otro. Si no le mires a ver quién le puso, Fabio, a qué subió en el Instagram. Evitar eso. Y algo importante, cuando no vemos, cuando volvemos para atrás, muchas veces es porque no vemos nada hacia adelante. Entonces, si yo quedé atascado con mi ex y no veo nada para adelante, obviamente no voy a querer soltar. Y saldar, como dice, cantaba Gardel, mano a mano hemos quedado. Es decir, uno tiene que mirar los vínculos para atrás y decir, me diste cosas buenas y me diste cosas malas. Y aparte de acuerdo, te devuelvo. Sí, saldarlo. Las buenas quedan en mí, las malas decido olvidarlas. Yo también te di cosas buenas y malas. Y no idealizar, porque lo que sucede, cuando uno no ve nada para adelante, ¿qué hace con el ex? Recordar todas las cosas, no, idealizar y demás. Y tampoco satanizar, porque hay personas que se separan, lo llamamos divorcio traumático, y entran en unas batallas, guerras, los chicos en el medio, triangulados. Entonces, y hay parejas, Ariel, que no pueden estar ni juntas ni separadas. Son parejas que van y vienen. Entonces, están un tiempo, pero después, no, basta, no, listo, se separan, después vuelven, se separan. No están lo suficientemente bien para seguir juntos, ni lo suficientemente mal para dejarse de hablar. ¿Y se puede vivir así? Bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente que lo hace. ¿Y puede ser feliz? Sí, y las separaciones son muy dolorosas, porque se pelean, se tiran con todo. Son terribles los dos. Después que pasa un mes, dos meses, vuelven, vamos a comer, van a comer, y él le dice, mirá, ¿qué te parece si en realidad podemos vernos, pero cada uno en su casa? No, vos que me estás diciendo, ¿pero qué te crees para decirme? Y otra vez... Otra guerra de nuevo. Exactamente. La verdad que es muy interesante, nos quedan un montón de temas. El consultorio de Bernardo Stamatera, ¿por qué no seguimos? Seguimos con el consultorio de la semana próxima, porque te pregunté lo de los hermanos que todos lo pudimos hacer, los ansiosos, la comunicación. Dale. La semana que viene y seguimos con las preguntas más frecuentes que la gente. Vos las haces a Bernardo Stamatera.